Bienvenidos a un nuevo video, un unboxing Yo soy Wayne Waka y hoy traigo un artículo decorativo para la habitación un artículo que llevaba buscando hace mucho tiempo y que por fin me he podido hacer con ello se trata de estas letras de Xbox, esta lámpara Paladone de la marca Paladone decorativa de muchos artículos como esta tricuerza que luego os mostraré que la habéis visto en muchos videos, también tengo la lámpara de Mario del interruptor y bueno pues esta es la letra de Xbox con el logo un artículo que vi hace mucho tiempo en Amazon y que bueno pues desapareció de un día para otro, no reponían, incluso lo quitaron del catálogo y no había ninguna otra página donde podía hacerme con ella y bueno pues el otro día navegando buscando el mando electric ball, este mando que bueno pues han tenido, las páginas no la han dado de alta hasta el día de lanzamiento bueno pues buscando como hacerme con el artículo, con el mando bueno pues de chilipa me apareció en la página de Amazon y dije no puedo quedarme sin ella en este momento, tengo que hacerme porque seguramente me va a volver a pasar igual que la otra vez incluso en el momento de pedir la ponían que quedan tres unidades y dije no, una es para mí, una me la quedo yo así que a continuación la vamos a llevar al escritorio vamos a mostrar lo que lleva incluido como se conecta y que opciones tiene y después la colocaremos en este setup para ver como nos queda bueno pues aquí tenemos la caja xbox con el logo de la marca xbox official gear y con light vale la cuenta y bueno pues aquí tenemos la encendida, como va a ser encendida vamos a marcar el logo de xbox y las letras nos dice que puede usarse con pilas con tres pilas y bueno pues trae un cable usb esta es la marca paladone ya os digo, la lámpara que tengo de la trifuerza también es de la marca paladone y bueno pues la marca paladone tiene muchas más lámparas así de temas de videojuegos y demás es una marca que bueno se dedica a esto y lo ha conseguido y bueno casi todo setup gamer pues siempre habrás dado una lamparita de estas así que dan bastante buen resultado veis aquí xbox, microsoft o sea todo es oficial vale no tiene nada que decir que esta gente se está aprovechando de la marca no, han llegado a acuerdos con la marca para poder hacer estos productos y pues nosotros tenerlos que lo agradecemos la verdad pues que nos gusta tenerlo vale aquí tenemos el cable usb que bueno si lo conectas al ordenador no soy muy particular de conectar estas cosas al ordenador y tenerlas encendidas ahí vale prefiero conectar directamente a la corriente yo por ejemplo la lámpara de de celda pues la tengo conectada directamente a la corriente chupo y cuando no quiero pues no hasta aquí tenemos las letras la caja no trae nada más o sea trae un papel de información es lo que tienes que conectarle y demás cosas que te dicen que bueno pues es muy importante que bueno yo uso un cargador de móvil vale y pues aquí tenemos las letras el logo bastante guapo que bueno ahora si que lo vamos a usar lo vamos a conectar directamente al ordenador para que veáis como se enciende aquí antes de conectarlo directamente al sitio donde lo voy a tener ya tengo tirado el cable y demás y como veis bueno pues el logo el círculo de xbox las letras se encenderán todas las partes blancas se entiende vale aquí está el conector vale USB y aquí para tres pilas puedes poner pilas pero las pilas depende del uso que vayas a tener entonces yo la pondré más que nada cuando haga vídeos algún gameplay o lo que sea o algún directo y poca cosa más o sea cuando la tenga yo directamente dentro de la habitación algún día para alguna pijada o alguna tontería pero normalmente la voy a tener apagada a no ser que esté grabando un vídeo vale pero si bueno bien no sé tampoco con todo cuánto puede tener de duración o sea de efectividad estas lámparas si que tengo la de Mario la de Mario Bros la cajita de interruptor que hace ruido y todo y la tengo en la habitación de los niños y la verdad es que tiene bastante tute y aguanta y llevo ya como dos años y la lámpara se comporta bastante vale porque la tengo de lucecita de noche para ellos para que no estén en la oscuridad y me va bastante bien vale entonces no quiere decir que sea un producto que vaya a calentar y demás un transformador y suficiente vale voy a conectar el USB al ordenador para que podáis ver vamos a encender estas letras el botón quedado por aquí ahí están guapo quedado muy guapo ahí veis que baja la tonalidad la aumenta y la vuelve a bajar perfecto ya es lo que buscaba muy bien hay otra lámpara que tiene el logo que es el logo más circular medio círculo digamos que sale un poco por fuera la superficie pero no tiene esas letras y a mi me interesaba que salieran las letras y aquel círculo si se pudiera colgar en la pared bien lo malo que viene la base USB por detrás del círculo entonces no lo puedes colgar en la pared directamente y quedaría con una lámpara tal cual entonces prefiero el logo así con las letras que me llama mucho más la atención y me queda más mejor vamos a pasar a colocarlo en el sitio bueno pues ahí lo tenemos colocado ahora mismo el logo de Xbox ya sabéis que tenéis los dos modos para encenderlas ahí justo con Marcus que es edición coleccionista de Gears of War 3 y con Arno de Assassin's Creed Unity que bueno de momento lo tengo ahí el pobre no sé dónde colocarlo muy bien y creo que bueno pues buscar un nuevo lugar para que me luzca un poco mejor ese logo y aquí es lo que les digo yo la de la trispuerza vale que está ahí para atenecerla llega también conmigo desde el setup este desde hace dos años y que bueno la he usado relativamente un poco pero bueno que las dos van a estar aquí encendidas ahora cuando haga los gameplays normalmente vale porque creo que luce bastante un poco más la la habitación sobre todo después de colocar estas vitrinas que he colocado con los juegos y demás vale muchas ediciones de juegos antiguos que tenía y que bueno pues los he protegido un poco más y los he puesto aquí para que se vean esto ha sido el unboxing para esta lámpara de Xbox de la marca Paladone que si tenéis la posibilidad de haceros con ella para vuestra habitación para vuestra setup bueno pues lo es un punto bastante bastante guapo sí que quizás su precio sea un poco elevado para lo que es pero bueno esperamos que el resultado merezca la pena y que pues que sea sea duradero el producto y otra cosa más que añadir espero que os haya gustado este pequeño unboxing este pequeño vídeo que tenía ganas de tener esta lámpara y bueno os digo mira lo voy a subir y voy a compartirlo con la gente que a lo cortes conoce el producto y le puede gustar muchas gracias por ver este vídeo les agradezco suscríbete al canal para más nos vemos en el próximo un saludo un saludo